¿Vas a justificar su infidelidad? No. No la justifico. Pero tampoco lo juzgo, mamá. ¿Y sabes por qué? Porque tampoco te juzgué a ti cuando nos dijiste la verdad en este mismo lugar. Cuando descubrí que mi madre, la mujer que yo creía íntegra y buena, era una mujer totalmente distinta y desconocida para mí. No, no, no. Lo que pase con tu madre nada tiene que ver con esto. Ella apenas se acaba de enterar. Sé que cometí un grave error y que te haya tocado a ti. ¿Vos sabés cómo me duele? Yo podría vivir como fuera, pero jamás. Jamás con tu desprecio. Perdóname, hija, por favor. Perdóname. Solo te pido que siempre, siempre, que cada instante tengas presente que te adorno y que eres la niña de mis ojos. Siempre. 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 Papá. Papito. Mi niña. Mi niña. Mi niña. La pobre enfermera se la acrilló toditita. No chistó ni tantito. Vacunó a Mateo y jeje. Ya me dio su cartilla. Ay, ni modo. Todo sea por el niño. Ay, sí. Dios nos guarde que se nos enferme, ¿verdad, mi Mateo? No, 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 no. Ni Dios lo quiera. Déjame cubrir a mi Mateo. ¿Qué está haciendo? Airecitos. Airecitos y de todo, medio lloviendo. ¿Y le puede causar reacción con todo lo de la vacuna? ¿Qué pasa, mamá? Mate me llamó para decirme que querías que estuviéramos todos reunidos. Sí, mamá. ¿Qué pasa? La verdad, me sorprendí mucho porque las comidas familiares se suspendieron hace mucho tiempo. Cuando me llamaste, me dejaste muy preocupada, mamá. En realidad, quien tiene que decirnos algo es su padre. Algo que tus hermanos ya saben, pero tú no, Hanna. Y es momento que lo sepas. Por favor, Maximino. Quedamos que en nuestra casa no habría más mentiras. Es tu turno. Cuéntale a tu princesa. A tu niña. Tu janita. Tu gran secreto. Mamá, yo creo que no es el día, mamá. Rodrigo, permíteme. Es hora de que hable tu padre. Vamos, Maximino. ¡Dile a tu hija que tienes un amante! ¡Dile que me has sido infiel por todos estos años! ¡Díselo! Pues sí, pues sí, papá. Disculpe. Hola, hola, señor. Hola, señora. ¿No saben cómo va la numeración? Pues mire, señorita, yo creo que agarra para allá, para el norte, para allá. ¿Puedo ver a su bebé? Sí, 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 claro, señora. Ay, pero está hermoso. Ay, yo estoy de acuerdo con usted, señorito. Es el niño más hermoso del mundo. ¿Y cómo se llama? Se llama Mateo y es mi hijo. Ah, Mateo. Sí. Pues muchas felicidades, está muy lindo. ¿Cuánto tiene? Tiene cuatro meses y va para cinco. Ay, pero si se ve bien chiquito. Es que uno es pobre, señorita. Mi Mateo no está muy bien alimentado, pero eso sí, es bien sanito. Bueno, pues, don Chelo, vámonos. Ya, ándale. No, 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 espérenme. Por favor, señora, me gustaría dejarles mi tarjeta. Yo soy Luciana. Y, pues, los quiero ayudar con su bebé, con lo que pueda, sin ningún compromiso. Lo que pasa es que yo tendría a mi chiquito. Nada más, bueno, tiene dos meses, pero sin ningún compromiso. Ay, señor, por favor, cuídelo mucho, ¿sí? No deje que nadie se le acerque. No, 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 claro, claro que no. Bueno. Yo lo cuido. Yo daría mi vida por mi hijo. Ajá. Sí, yo también daría la vida por el mío, ¿verdad? Pues, gracias, gracias por dejarme tocarlo. Hasta luego, sí. Hola. ¿Le puedo dar un beso? Sí, sí, claro. Dios mío, Dios mío. Adiós, Mateo, adiós. Adiós, señor, perdón, ¿eh? Que estén... Que estén bien. Vámonos. Sí, sí, vámonos, vamos, ya, vamos. No pierda mi tarjeta, por favor, señor. Ay, qué triste ceñito, ¿verdad? Sí, ella me extraña, con demasiado interés en Mateo. Sí, sí, lo bueno es que el Mateo ya trae su ojo de venado, pues, por aquello de mal de ojo, ¿no cree? Sí. Mi precioso. Tu padre me engaña, Hanna. Hace años que tiene un amante y yo lo descubrí. Le supliqué que dejara a esa mujer, pero se burló de mí. Mamá, ¿qué ganas con todo esto? Quiero demostrarles que no solo soy yo la malvada. ¿Se acuerdan cómo se puso cuando Aldo estaba pretendiendo a Vicky? ¿La hija de don Jerónimo? El señor se indignó porque Aldo rompía con el reglamento del consorcio. Pero qué barbaridad, qué gran pecado. En el fondo, lo que le indignaba a tu padre era que Aldo pretendía a la mujer que es su amante. Vicky, no me extrañaría que don Jerónimo murió por haberse enterado. Mamá, ya basta. Ya, mamá, no me lastimes más que lo sé todo. Me lo dijo mi papá. También te dije que fue capaz de... Un momento que no ha terminado. Me duele. Me duele mucho como me duelen tantas cosas que ni mis hermanos ni yo sabíamos. Cosas que nos ocultaron mi papá y tú. ¿Vas a justificar su infidelidad? No. No la justifico. Pero tampoco lo juzgo, mamá. ¿Y sabes por qué? Porque tampoco te juzgué a ti cuando nos dijiste la verdad en este mismo lugar. Cuando descubrí que mi madre, la mujer que yo creía íntegra y buena, era una mujer totalmente distinta y desconocida para mí. Lo mismo me pasa con mi papá. Hoy descubrí que... que no es el papá que yo creía. ¿Por qué he de juzgarlo a él si contigo no lo hice? Ya no soy la niña que ustedes quieren ver en mí. Porque ustedes me empujaron para ver la realidad. ¿Y sabes qué? Ya la vi. Igual como te perdoné a ti, también a mi papá comenzaré a perdonarlo. Muy bien, mamá. Una vez más reúnes a tus hijos que tanto amas para hacernos daño. Qué perversos somos, Selena. Con este enfermo afán de lastimarnos, solo estamos destruyendo la vida de nuestros tres hijos. Te felicito. Adelantaste la jugada. Ganaste la partida, pero el juego... El juego no ha terminado. El amor y el odio están tan cerca. El corazón a veces los confunde. ¿Qué nos una a nosotros, no, Selena? El amor... El amor y el odio. El amor y el amor... ¡Gracias!